Exacto, le saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al menos 10 muertos y decenas de heridos es el saldo de la fuerte explosión que vistió de luto a una comunidad en República Dominicana. Como nos muestra desde San Cristóbal, Indira Navarro, los familiares de las víctimas están sumidos. En el avance de la investigación, vamos a enlacernos en vivo con nuestra compañera Atsiri Cárdenas y los detalles de una reveladora evidencia. No es así. ...en la señalización. Una vez más, por el tema de hacernos selfies, ponemos nuestra vida a riesgo. Es increíble, de verdad, no tengo palabras para describir esto que está sucediendo entre las nuevas generaciones. Simplemente por un like, arriesgan su vida. Y lo que viene de consecuencias legales también, por haber pasado a un lugar privado. Y ojalá que esta experiencia sirva también de elección para muchos, ¿no? De lo peligroso que son estos rieles. A veces uno piensa que son unos rieles abandonados y no es así. O sea, esos tienen electricidad y son muy peligrosos. Bueno, no solamente en ese caso, también en otros lugares donde se toman el selfie o toman una foto o comparten un live. En lugares muy peligrosos, el príncipe de la canción, José José, tiene un nuevo enfrentamiento y ahora es con su propia madre. Así es, bueno, ella asegura que a Anel Loreña no le permite mantener vivo. Nuestra Jackie Guerrido está en vivo con las imágenes de esta infernal amenaza. Adelante, Jackie, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes. Y es que, bueno, dispara la alarma justamente por este fuego de malestar. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya volvemos. Regresamos en vivo con Jackie Guerrido con el pronóstico del tiempo y las imágenes de un duro azote. No es así, Jackie, adelante. Así es, Michelle y familia. Es que continúan las fuertes inundaciones, las altas temperaturas, pero les cuento del tiempo. Continuamos con estas altas temperaturas que tampoco se pueden controlar desde el noroeste del país. Como podemos observar todo el sureste, Corporate Christie, Houston, Louisiana, La Florida, desde Pensilvania hasta Georgia. Ustedes, pues, con condiciones severas. Se han reportado hasta vientos que han provocado el derrumbe de árboles. La interrupción en el servicio de electricidad es de esperarse cuando se reportan vientos de hasta 70 millas por hora. Así que por aquí tenemos este centro de baja presión que está generando mucha inestabilidad en todo el este del país. Desde las Carolinas, todo el sureste, llueve sobremojado, incluyendo el sur de la Florida. Así que al mismo tiempo, esto es un sistema frontal que sigue generando descargas eléctricas. Como podemos observar, esto va a durar durante estas próximas 24 horas. Para el día de mañana miércoles, ya mitad de semana, Minnesota, ustedes en Wisconsin van a estar sintiendo la furia de la madre naturaleza. Y bueno, el Pacífico sigue con muchísima acción. Por aquí tenemos el huracán Fernanda. La buena noticia es, como le platicé en el día de ayer, que va a perder intensidad. Pero esperamos que para el domingo pudiera estar generando y ayudándonos a las islas de Hawái con actividad de precipitaciones. Es mínima, pero bueno, algo es algo. Donde sí va a estar lloviendo nuevamente mañana miércoles en todo el sureste del país. Ustedes en el área triestatal, el centro de la nación, pues persiste con condiciones secas, aunque no es el caso para nuestros amigos en Utah, Colorado, en porciones de Phoenix, Arizona. Así van a estar experimentando actividad de precipitaciones y también altas temperaturas para nuestros hermanos ahí en el sureste de Los Ángeles. Así que señores, como siempre les digo, al mal tiempo buena cara. Y ahora pues pasamos al segmento de deportes. En el mundo de los deportes y se une, como es de costumbre, Alejandro Berri, listo para ponernos al día con toda la información. Así es, Pame, ¿cómo estás? Es que hay semifinales de la LixCup. Ya estamos buscando la gran final. De apoyar mutuamente, especialmente una familia adoptiva. De apoyar mutuamente, especialmente una familia adoptiva. Hijo for en la piscina siempre. Intenta siempre algo y termina en la piscina. Bueno. Hijo for en la piscina siempre. Intenta siempre algo y termina en la piscina. Así nos despedimos, tendremos más información mañana aquí con todo el equipo de Primer Impacto. Gracias por su confianza, manténgase informado con su estación local.